Bueno, vamos a hablar con Gabriel Lerman, director artístico de Mar del Plata, y bueno, estoy muy contenta con esta entrevista, porque quiero sacarme muchas dudas, hay muchas cosas que se dicen, y bueno, hay que ir a la fuente, hablar, comunicar, mucha ansiedad con el festival, y bueno, estás allá, hola Gabriel, desde Los Ángeles, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento, ansioso, un poco sobrepasado, porque hacer un festival es una tarea gigantesca, sobre todo cuando lo haces con pocos recursos, este es un festival de clase A, pero se hace con los recursos que se pueden tener hoy en la Argentina de 2024, y entonces todo es mucho más complicado. Es una experiencia totalmente nueva para mí, yo siempre estuve del otro lado del mostrador, yo soy un periodista del cine, he ido a muchísimos festivales, pero como periodista, nunca fui director, co-director artístico de un festival, pero la experiencia me encanta, me encanta. Estás empalpado de ese mundo, y justamente que aclarás eso, bueno, hace poco que asumiste todo un gran desafío, y como hablábamos antes, fuera de cámara, muy bien el mate, siempre presente, ¿no? Bueno, como hablábamos, viste, de las redes, la nueva manera de comunicarse, genera eso de que cualquiera opina, está bien, cualquiera puede opinar, pero yo también veo a veces mucho hater, mucha agresión, no me gusta verlo, pero es, no sé, ahora es así el mundo aparentemente, y justamente vos que me estás contando esto, toda tu experiencia, los desafíos, ¿cómo tomaste esto, algunas críticas a vos y a tu compañero Estamadianos, que cuestionaban quiénes son, de dónde vienen, como el currículum, no sé si a veces es por miedo también de lo que venía, y se viene algo nuevo, ¿cómo tomaste esas críticas que siempre existen, no? Bueno, con mucho humor, básicamente, es decir, en el momento que nosotros decidimos aceptar la propuesta de co-dirigir el festival, supimos que íbamos a encontrarnos con mucha resistencia, y los comentarios era algo esperable, lo supimos desde el primer día, porque parte del problema de las redes sociales es que la gente opina sin tomarse el trabajo de leer, de investigar, está todo al alcance de la mano, si quieren saber quién soy yo, o quién es Jorge Estamadianos, no es tan difícil, hay que ir a Google, poner, Gabriel Lerman, Jorge Estamadianos, Jorge es más fácil, porque es un nombre único, o casi único, el mío es complicado, en el sentido que hay varios Gabriel Lermanos, incluyendo un historiador en Argentina, quien respeto mucho, que escribe en Página 12, diario en el que yo escribí, hace un par de décadas, pero está a la vista, es decir, si quieren saber quiénes somos, es tan fácil como poner nuestros nombres en Google, y perder 10 minutos, y ahí se puede ver, entonces eso era previsible, pero la gente opina, y critica, y destruye, porque el tono siempre es destructivo, es una cuestión de opinión, en cualquier lado, y a cualquier cosa, yo tengo una suscripción, del diario El País de España, y ahí veo los comentarios, de la gente que tiene una suscripción, en El País de España, y uno piensa que es gente culta, no sé, que tiene cierto nivel educativo, y a mí me deja con la boca abierta, lo que le va a ir, porque el odio, lo que se ve, no hay mejor palabra que haters, el odio, entonces bueno, con Jorge nos divertimos mucho leyéndolo, lo tomamos de esa manera, es decir, nosotros sabemos quiénes somos, sabemos lo que hicimos, y sabemos por qué, cuando nos dieron esta posibilidad, lo íbamos a poder hacer, bien dentro de nuestras posibilidades, y capacidades, y que íbamos a poner toda la garra que hace falta, para algo así, entonces por ejemplo, uno de los comentarios, frente a nuestra foto, que se publicó en el Instagram, del Inca, puso, alguien puso, dinosaurio 1, dinosaurio 2, en referencia obviamente, a nuestras edades, somos los dos sesentones, así que, a veces nos saludamos, y él me dice, cómo estás, dinosaurio 2, yo le digo, bien, dinosaurio 1, y nos reímos, porque no, no hay otra opción, es decir, si hubieran sido, críticas válidas, alguien que se tomó el trabajo, y que dijeron, bueno, yo lo que leí también, como descrédito, quiénes son, qué hicieron, si están preparados, qué películas hicieron, y a mí no me gusta cuando se juzga, antes de que se haga, de última, después del fentisimal, de cine de Mar del Plata, que llevan las críticas, pero de antemano, me pareció un poco fuerte, leer esos comentarios, pero uno ya está acostumbrado, yo hago un podcast, hay muchos haters constantemente, y bueno, pero es fuerte poner a una nueva persona, y bueno, también lo toman con humor, no todos por ahí lo toman con humor, o se hacen más mala sangre, como dicen los dinosaurios, mala sangre. Exacto, ya, cuando uno es un dinosaurio, ha pasado por muchos incendios, en su vida, y sabe cuando hay un incendio de verdad, y cuando no, y acá no lo había, así que no, no era para preocuparse. Yo no sé si se cuestionaba antes, a los que estaban, o otros, nunca vi cuestionar, y qué hizo tal, qué hizo tal, ir al currículum, porque a veces se trata de buscar, y bueno, algo se encuentra, si se busca tanto, no, en el caso de Jorge, donde lo cuestionaban, por haber dirigido, una película, y sí, cuando él recién empezó, cuando regresó de la escuela de cine, el instituto, hizo una película, y después, se dedicó, a la producción, para Fox, Latinoamérica, y fue, el responsable, de un montón de series, súper importantes, que instalaron el concepto, de la producción latinoamericana, que para mí, es algo súper importante, a ver, yo hace, en la década, un par de décadas atrás, yo publicé un libro, en Argentina, que se llama, La Cámara de Bolívar, donde cuestionaba, por qué, las cinematografías, de América Latina, estaban tan, alejadas, entre sí, de que no se podía, hacer un trabajo regional, donde, las películas, bolivianas, no se veían, en Argentina, las mexicanas, no se veían, en Chile, etcétera, etcétera, había, todo una, una disociación, a pesar de tener, una cultura, y un idioma común, y por ejemplo, lo que hizo Jorge, en su momento, en Fox, fue, romper, ese esquema, haciendo series, donde había, actores de México, actores de Colombia, actores de Argentina, directores, chilenos, todos, es lo que hace Netflix, hoy en día, y Amazon, pero él empezó, haciendo eso, primero con Fox, en la sucursal de Fox, para América Latina, en Estados Unidos, y después, en Fox, en Argentina, está bien, ese es un trabajo, ingrato, en el sentido de que, no es la figura, conocida, ¿no es cierto? y, y fue ingrato, porque, ese era, Fox, era un canal de cable, no era Netflix, era una plataforma global, entonces, muchas de esas series, no tuvieron la exposición, que, que, que tiene hoy, una serie de Amazon o de Netflix, pero igual, eh, el trabajo lo hizo, y, y eso es lo que le da, eh, la experiencia, y el conocimiento, como para estar haciendo el trabajo, que está haciendo hoy, al frente del festival, ¿no? Entonces, sí. estar al frente del festival, con todos los desafíos, que vos contás, eh, el tema de los presupuestos, cómo se puede hacer un festival, como claras, de, de clase A, qué es lo que nos vamos a encontrar, eh, vos dijiste, hacemos lo que se puede, con lo que hay, sé que están trabajando arduamente, como me comentaste, se puede hablar un poquito más, anticipar algo, con lo que puedas contar, de lo que se viene, con lo, qué nos podemos esperar, hay miedos, eh, cómo va a ser este, este festival, en, en, en esta nueva era, ¿no? 2024. Mirá, eh, estamos trabajando, para que haya un poco de todo, para que todo el mundo salga contento, eh, estamos buscando buenas películas, por sobre todas las cosas, ese es nuestro objetivo principal. Buscar buenas películas, hay buenas películas, ¿cuántas películas mandaron? ¿Cuesta encontrar una buena película? no vamos, después hablaremos que es una buena película, ¿no? Cuesta, cuesta, literalmente, porque, de golpe, a veces encontramos buenas películas, y, los, los agentes de venta de esas películas, piden fortunas, para un, para pasarla una vez, y entonces, si esto fuera, eh, San Sebastián, o Venecia, o, probablemente, Guadalajara, que tienen otro tipo de presupuesto, ese no sería un tema, pero para nosotros, es un tema, cada, cada dólar, cuesta, eh, ubicarlo, tenemos todo muy, muy contado, y entonces, este, hay que ponerse a negociar, eh, explicarles la situación, por la que pasa Argentina, para que te den la, te bajen el precio, conseguir ayudas, para poder, este, pasar, esas, esas películas, es como, es una trama, muy compleja, donde el objetivo, es, mostrarle, a la gente, que va a ir al festival, lo mejor, lo mejor, dentro de lo posible, obviamente, ¿no? pero bueno, hay dos vías, por las que se alimenta el festival, por un lado, hubo una convocatoria, a la que se, anotaron, unas, eh, unas 700 películas, más o menos, y hubo todo un proceso, de selección, porque además, uno de los grandes, eh, errores conceptuales, sobre el festival, de Mar del Plata, es que, de golpe, el festival, se detuvo, y, y, no se siguió trabajando, y, después volvimos nosotros, y empezamos de cero, eso no es así, es decir, aún cuando las autoridades anteriores, se, se fueron, el equipo que estaba, siguió trabajando, y nosotros, eh, nos sumamos ese equipo, realmente, este, entonces, tomamos lo que ya estaba hecho, eh, y continuamos, eh, nos subimos a un tren, que ya venía, funcionales. Claro, no era que estaba completamente detenido, porque se hablaba de la, del financiamiento, bueno, entonces, el Inca nunca dejó de financiar el festival, exacto, eh, lo cual, es una medida para celebrar, yo creo, es muy importante. porque decían que no se iba a hacer, que no había plata, que bueno, por lo menos, eso siguió, y, volver a ver el festival, de Mar del Plata, eh, es una alegría, que se puede hacer. básicamente, lo que yo te puedo decir, es, el festival, de este año, va a ser, eh, ligeramente más grande, que el festival del año anterior. Que ese fue como una de los, de los, de los pedidos, que nosotros hicimos, cuando nos sumamos. Es decir, nosotros entendíamos, que, eh, la última edición del festival, fue, muy reducida. Sí, muy reducida, la gente se quejó mucho, que habían reducido mucho. Para que, para que tengas una idea, hace, hace, diez años atrás, el festival, mostraba, eh, trescientas, trescientos largometrajes. O sea, era un festival considerable. En la edición, del dos mil veintitrés, se pasaron ciento quince. Sí. Largometraje. En la edición de dos mil veintidós, fueron ciento cincuenta, es decir, la mitad. Al año siguiente, fueron ciento quince. Entonces, nosotros dijimos, menos que eso, imposible. Nosotros no podemos continuar, la decadencia, de este festival, tenemos que, cambiar la dirección, e ir hacia arriba. Entonces nos dijimos, aunque sea, unas películas más, tenemos que tener, que la edición anterior. Eso es punto número uno. Punto número dos, se hablaba, por cuestiones, presupuestarias, de, de reducir las competencias. Nosotros, dijimos, de ninguna manera, las competencias, no se pueden reducir, se van a mantener, todas las competencias, que, estaban del año pasado. Es decir, que este festival, lo que te puedo decir es, va a ser ligeramente, más grande, con todas las mismas competencias, del año pasado. Es decir, quien diga, que el festival de Mar del Plata, no se hace, que el festival de Mar del Plata, se reduce, no sabe lo que está hablando. No va a ser así. Eso fue como, una, uno de los, primeros compromisos, que nosotros, acordamos. Importantísima, esta aclaración, porque, la desinformación, cierto miedo, cierto odio, hay que aclararlo, en tiempos complicados. Y aparte, Valeria, una de las cosas más importantes, que hay que entender, y creo que tiene que ver, con toda la desinformación, y el odio, y todo eso, este es un festival de cine, no es un festival político, es un festival de cine, que este año, cumple 70 años, que, después del regreso, de la democracia, se ha hecho, de forma, ininterrumpida, a lo largo, de varios gobiernos, y esto, sigue siendo así, es un festival de cine, los festivales de cine, no son políticos, en ningún país del mundo, sino, uno puede pasar, películas políticas, alguien puede subir al escenario, y decir, lo que cree, y eso puede ser político, pero el festival en sí, no lo es, eso aclarar, no es político, ¿qué significa que no es político? Ustedes, ¿de quién son? ¿de qué bandos son? Nosotros no, no somos de ningún bando, vinimos, somos directores artísticos, y lo que vinimos a hacer, es un festival de cine, punto, entonces, no aplicamos ninguna ideología, la única ideología, que aplicamos, es la libertad, es decir, no vamos, no incluir una película, porque tenga un mensaje, de izquierda o de derecha, sino porque la película es buena, o es mala, ese es el criterio, así siempre tuvo que ser, ¿no? Exacto, exacto, entonces, si una película, es panfletaria, para un lado, para el otro, va en contra, de su calidad artística, alguien, tiene que transmitir un mensaje, de una manera sutil, no es que la película, no pueda tener ideología, pero si la película, es este, bombos y platillos, para un lado, o para el otro, de, es como que, te saca de la historia, sí, entonces, si está bien contada, y tiene un mensaje ideológico, a ver, te voy a dar un ejemplo, la historia oficial, tenía un claro mensaje ideológico, pero, más allá del mensaje ideológico, era una historia, que estaba muy bien contada, tenía un gran guión, grandes actuaciones, y se podía ver en Argentina, y entender, de qué se estaba hablando, y se podía ver en Camboya, y entenderse, también, de qué, de qué se estaba hablando, o cuál era el drama, cuál era la situación, ¿no? O documentales, también, si haces algo histórico. Obvio, pero te doy ese punto, porque, por ejemplo, esa película ganó el Oscar, sí, porque, más allá de que fuera, una película, ideológica, estaba bien hecha, estaba bien contada, ¿no? Entonces, nosotros no juzgamos políticamente, no somos, no hacemos política, esto es un festival de cine, de verdad. Un festival de cine de verdad, me gustó, esa frase. La realidad sería, un festival de cine, coma, de verdad, no, 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 porque, a ver, no es, no es, la coma mató al rey, como eso, ¿dónde se pone la coma? Porque, un festival de cine de verdad, es, ni siquiera lo diría, porque nadie cuestiona que es un festival de cine de verdad, nunca dejó de serlo, es un festival clase A, uno de los 15, más importantes del mundo, por la, por la, la federación de productores de cine, ¿no? Por eso, últimamente, como que decían que, había menos películas, y era, porque cada vez estaba como, cayendo, por eso ahora ustedes lo quieren levantar, esa es la apuesta, que sea, más grande, que la gente salga, feliz, por lo que vio, además, hay algo que también te tengo que aclarar, nosotros no, nunca pensamos en el festival, como, algo de un año, a ver, nosotros, nuestra permanencia está garantizada, hasta que termine el festival, obviamente, como suele ocurrir en estas cosas, pero, esperamos que les guste, el trabajo que, que estamos haciendo, a la audiencia, por sobre todas las cosas, y a, a las autoridades, por el otro, y que nos mantengan, y, entonces, este para nosotros, es el primer paso, de un crecimiento, y una transformación, algunas cosas se van a ver, el primer año, probablemente sean muy críticos todos, pero es la primera vez, así que, pero se van a ver, paso a paso, creo, creo que se van a ver, algo, si nos salen bien, lo que estamos, las que estamos planificando, se van a ver, algunos de estos, pasos, para una transformación, pero, por empezar, una de las cosas, que tiene el Festival de Mar del Plata, además de que es clase A, y es uno de los 15, más importantes del mundo, en ese, desde esa mirada, pasa en una fecha, que es clave, en el mundo del cine, fuera de Argentina, en el mundo del cine, la segunda, mitad de noviembre, está en el medio, de la carrera, por los premios, a partir de agosto, septiembre, en realidad, la fecha oficial, es septiembre, a partir de septiembre, hay una, una, movilización, de la industria, del cine, para, tratar, de colocar, a sus mejores películas, en lo que, va a ser la carrera, por los premios, el Globo de Oro, el Oscar, y todos los premios, que están en el medio, es muy complicado, se invierte, mucho dinero, para, para colocar, esas películas, los, directores, y, y, actores, invierten, mucho, mucho de su tiempo, personal, pero, lamentablemente, Mar del Plata, está fuera, de esa, de esa carrera, eh, entonces, no, nosotros, lo que estamos, el trabajo, que estamos haciendo, es ver, cómo colocamos, a Mar del Plata, en esa, en esa mirada, que, los productores, y directores, y las compañías, que están, invirtiendo, por sus caballos, de carrera, digámoslo así, tengan en cuenta, que está Mar del Plata, en esa fecha, y que puede ser, una plataforma, claro, para excepción, porque, ustedes arrancan, con una película francesa, la que es enviada, a los Oscar, eso es grandioso, es importantísimo, que uno la pueda ver, y tener esa calidad de cine, vamos a hablar, vamos a hablar de, Emilia Pérez, Emilia Pérez, sí, pocos, de las pocas películas, que, pudimos anunciar, eh, Emilia Pérez, no, no es solo la candidata, eh, de Francia, al Oscar, es una de las películas, que viene con más fuerza, para arrasar, en la carrera, por los premios, entonces, eh, a lo mejor, yo, por ahora, no, no creo que vaya a ocurrir, pero tengo la, esperanza, a lo mejor, conseguimos, que vengan, algunos de sus protagonistas, al festival, a presentarla, pero, nos pareció, que la película, por empezar, independientemente del contexto, y, de la, del lugar que vaya a tener, en la carrera, se merece, ser la película, de apertura, porque es realmente, una gran película, y esto, muy diferente, hay una, interpretación, de, una actriz, trans, que no, no era conocida, fuera de México, eh, pero, que yo creo, que se va a convertir, en una estrella, a partir de, de, de su trabajo, en este film, eh, y, y, y bueno, y, y me parece que, que así es como se tiene que hacer un festival, tiene que haber una película grande, que abra, que eso no venía sucediendo, y, tiene que haber, y ver algo así, que para los Oscar, poder verla, con esto que decís, de esta persona, que seguramente será una estrella, después de esta película, también hay otras, famosas, ¿no?, en, en esta película. Sí, 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 las famosas, las famosas, ya están famosas, no, ya eso, ya lo sabemos, pero, pero bueno. Está bueno el descubrimiento, siempre un artista nuevo, nuevas caras, nuevas historias. Bueno, esta película, se presentó en Cannes, y en Cannes, eh, hubo una decisión, sorprendente, que fue que le dieron el premio, a la mejor actriz, a las cuatro protagonistas, ¿no?, este, bueno, ok, lo dividieron entre sus cuatro protagonistas, entonces ya empezó, con el pie derecho, fue, la, la gran sensación en Cannes, la gente que la fue a ver, se le cayó la mandíbula, es una película que está hablada, en, en español, en un 90%, increíble. A pesar de ser una película francesa, este, qué dato, qué dato importante tiraste. Sí, es una película que está hablada en español, Soe Saldana, Sí, Soe, Selena. Soe Saldana, pero ella es Soe Saldana, y cada vez que puede, pone su veña ahí, sí, ella es familia dominicana, habla en español, y, incluso, Selena Gomez, que pobre, no habla español, pero, se pone a hablar en español, en la película, y está Edgar Ramírez, que es venezolano, entonces, es, también un reflejo del nuevo cine, de hoy. Nuevo cine. Claro, porque es una película, de un director francés, que ha hecho, grandes cosas antes, eh, pero, ambientada en México, con un elenco, la, hispanoamericano, internacional, de, eh, hablada en español, y donde que sea hablada en español, no, eh, no impide su, su globalización, ¿no? En Estados Unidos, la compró Netflix, para, para, para distribuirla, en Estados Unidos y Canadá, y, y, bueno, eh, de verdad, es una gana. La vamos a poder ver, en Mar del Plata, ya quiero estar ahí. Y en un gran, a ver, y en una, en una de las salas, más grandes, ¿no? De la mejor manera posible, que va a ser la noche de apertura, este, pero, pero bueno, entonces eso, yo creo que ahí, ahí ya tenemos un cambio, ¿no? Hablabas de que, de que tal vez pueden venir, esas, esas actrices, invitados, va a haber algún invitado, sorpresa, pero, están tratando de traer, como hace mucho tiempo, algunas celebridades, algunos talks, talks, sí, charlas. Lo único, lo único que te puedo decir es, probablemente la semana que viene, vamos a anunciar un invitado, wow, muy especial, que se merece, un reconocimiento, estamos buscando, tenemos, tres Astor de oro, para entregar, wow, que van a ser, en reconocimientos a la carrera, este festival, también, va, a tratar de, homenajear, al, al gran cine argentino, que hubo en otros tiempos, entonces, vamos a, a entregar, Astor de oro, todo esto está en conversaciones, entonces, por eso, no te puedo dar la noticia, lo que te puedo decir, es que todos los días, estamos trabajando en esto, ¿no? Hay una, que está casi, casi cerrada, que, que yo creo que la semana que viene, lo vamos a anunciar, pero bueno, lo que sí te puedo decir, es que vamos a recuperar, por ejemplo, la figura de Leopoldo Torrenilson, que se cumple en 100 años, de su nacimiento, este año, ¿no? Este, y entonces, vamos a, a pasar, dos películas de él, y, eh, una de las dos películas, es Boquitas Pintadas, que este año, cumple 50 años, de su estreno, y es factible, que tengamos en el escenario, a, a una de sus protagonistas, eh, se cumple en 50 años, del estreno de La Tregua, que primera película, nominada al Oscar, se cumple en 50 años, de La Patagonia Rebelde, una película emblemática, de, de, de la época, ¿no? de, bueno, y, y que son, estas tres películas, son un reflejo, de lo que era el cine argentino, en 1974, cada una de estas películas, cuando se estrenó, fue un gran evento, yo tengo, yo voy a cumplir, en unos días, 62 años, en el, en el, en el 74, yo tenía 12 años, y yo me acuerdo, de, de lo que era, la, lo que fue la promoción, de, la tregua, de Boquitas Pintadas, de La Patagonia Rebelde, era la película, que, había que ir a ver, o sea, la verdad, no me acuerdo, que películas norteamericanas, se estrenaron en el 74, seguramente, hay muchas, que, que también, fueron muy importantes, pero, el cine argentino, era, era, el cine, ¿no? entonces, bueno, eso por un lado, después, también te puedo contar, que, como se cumplen 70 años, del festival, vamos a, a pasar, inicialmente, eran siete películas, a lo mejor, nos extendemos, y sumamos una octava, pero, que te cuento, que, increíblemente, es uno de los trabajos, más difíciles, de la programación, de este festival, porque, hay una situación, de abandono, con respecto, a las viejas películas, en donde, a veces, es, imposible, encontrar, una copia, que esté, en condiciones, de ser proyectada, encontrar, quien te dé los derechos, para pasarla, entonces, es lo que, increíblemente, es una de las, de las secciones, de los programas, que más, nos ha costado, y estamos, ya, ya anunciamos, cinco, de las películas, y creo, que vamos a anunciar, eh, o las dos, que nos faltan, o las tres, que nos faltan, en los próximos días, estamos atentos, y también, se mantienen, las secciones, del festival, eh, esos miedos, de que, no va a ser lo mismo, va a cambiar todo, va a ser todo, para mejor, va a estar las secciones, de siempre, como estados alterados, eh, no, no hubo cambios, no, no, la verdad, que tuvimos, tuvimos la tentación, de cambiar estados alterados, de que fuera, más, amplia, quizás, pero, la mantuvimos, como, como siempre, no, este, va a estar Bracero, también, la sección dedicada, al cine de terror, y el cine fantástico, en general, si, queremos más de eso, es como que, eh, otro tiempo, poder ver más cine de género, de nuestro país, que cuesta hacerlo, todo cuesta, presupuesto, para poder hacer, una, una película, de género, de terror, y por todas las cosas, lo que te adelanto, es que si van, bien van a haber películas, de todo el mundo, el cine argentino, va a tener el lugar protagonista, ¿no? El lugar más importante, la mayor cantidad de películas, que vamos a pasar, son argentinas, qué bueno eso, diferencias, diferentes, todo lo que se hizo, se hace, de manera independiente, con apoyo y sin apoyo, ¿no? Toda película, se filma, se hace, hay un esfuerzo detrás, de tantos chicos, nuevas generaciones, nuevos cines, que quieren mostrar su trabajo, que todo parece una utopía, está bueno que, el foco sea argentina, ¿no? También. Bueno, aparte, si uno revisa, nosotros, para hacer esta, este ciclo, de los 70 años, tuvimos que revisar, todo lo que se había, pasado, en Mar del Plata, y es increíble, la cantidad de, grandes realizadores, argentinos, que empezaron, pasando su película, en Mar del Plata, este, entonces, y eso es un lugar, que sigue, sigue, tiene que seguir siendo, eh, una de las funciones, del festival, ¿no? Este, que sea una vidriera, para los nuevos talentos, nuevos talentos, lo que nos está contando, también, el presidente, el Inca, Pirovano, de focalizar, también, en los nuevos, los que, no tuvieron la oportunidad, o los que recién salen, que, bueno, se encuentran con, estoy aquí en Argentina, y quiero hacer cine, aquí en Argentina, y bueno, uno empieza a fantasear, tantas cosas, tener esa vidriera, como decís, y bueno, pero, la clave, en cualquier caso, es, nosotros no vamos, no es que, pasamos una película, porque es un, un nuevo, autor argentino, pasamos la película, porque es buena, claro, porque nos gusta, porque nos parece, que merece, ser proyectada, ¿no? Esa es la, esa es la, la, la regla número uno, hay muchos, hay muchos, jurados, hay muchos jurados, que ven todos, el proceso de siempre, si, estando siempre. A ver, tenemos un equipo, nosotros, tenemos un equipo de visualizadores, esto, esto estaba cuando nosotros llegamos, ya estaba, y nunca paró de trabajar, hay un equipo de visualizadores, que miran todo lo que se presenta, todo lo que se anotó, pasó por el equipo de visualizadores, que eligió, recomendó esto, dijo esto sí, esto no, después hay un equipo de programas, programadores, que también, estaba, cuando nosotros llegamos, y son los mismos, ¿no? Que están trabajando, ya conocen, de tanto material que les llega, tienen experiencia, en todo. Exacto, entonces, ellos, eh, tomaron, por un lado, lo que les dan los visualizadores, que es lo que se anota, y después, hay otro trabajo, que es muy, que es muy complejo, que es, ellos hacen propuestas, por fuera de lo que se anotó, sobre todo, el cine internacional, eh, y nosotros también, nosotros hemos, Jorge y yo, hemos traído, un montón de, de, de películas, que las hemos visto, yo tengo, aquí en, en Los Ángeles, tengo una, un, un lugar de privilegio, en el, yo, soy votante de los Globos de Oro, y entonces, a mí me llega mucho material, por mi trabajo como votante, y como periodista, y ahí descubrí cosas, que está bueno, si se pueden replicar, mostrarlas, cuando hablan, de quiénes son, la experiencia, que tiene cada uno, claro, exacto, este, si uno pregunta, por qué uno de los directores, vive en Los Ángeles, sí, y por qué, en Los Ángeles, puede llevar, esta es la meca del cine, entonces, la realidad, sí, porque también, hubo ese cuestionamiento, de, está en Los Ángeles, en los comentarios, sí, a ver, yo, a ver, hay dos cosas, que yo quiero aclarar, yo llevo 35 años, en Los Ángeles, pero desde acá, he hecho, siempre, todo lo que he podido, para apoyar, al cine argentino, eh, he ayudado, tanto como he podido, en las campañas, de las películas argentinas, que iban al Oscar, para que, para que, se, fueran vistas, en el Globo de Oro, a veces, con resultados, contraproducentes, eh, también, he hecho, todo lo que he podido, por, no, por promover, el cine argentino, durante mucho, mucho tiempo, tuve, ventanas, en la prensa, estadounidense, eh, que me permitían, eh, entrevistar, a, a muchos, directores, actores, todos los que venían, para acá. Y, pero el periodista, mucho es así, es, ahí es el contacto, lobby, no sé por qué debería cuestionarse tanto, también, porque estás viviendo en Estados Unidos, a veces puede, la gente le puede molestar, pero bueno, en estos tiempos que las redes, como hablábamos al principio, las redes son a veces dañinas. pero, pero bueno, nada, o sea, realmente, yo siento que, estando acá, puedo ayudar mucho al Festival de Madrid. Entonces, este, y lo estoy, lo estoy logrando, eh, muchas de las cosas, que me proponía, como que los estudios, por ejemplo, le prestaran atención, está empezando a pasar. Me va a llevar, en esta edición, no lo voy a terminar de lograr, pero para el próximo, espero que, que nos, que lo pongan, que anoten en su calendario, Mar del Plata, ¿no? me ha pasado de gente, que me escribe, me lo traduce, viste el Google Translate, les traduce, en lugar de Mar del Plata, pone, eh, Silver Sea, me dice, ¿dónde queda Silver Sea? No, Silver Sea, buenísimo. Eh, bueno, la meta, ¿cuál es, eh, cuál es la meta? Que sea, un festival grande, lo que decimos, la meta es, pero, a ver, que Mar del Plata siga, esa es la meta número uno, que Mar del Plata siga, y que, que quede en claro, que esto no paró nunca, y que el festival, se hace, y se hace bien, y, y que es un poquito más grande que el anterior, y que es el principio de una nueva etapa que va a ser más grande, y mejor. Ese es el objetivo, es que, la gente salga del cine, diciendo, qué bueno lo que vi, que se quede pensando en las películas, porque eso también es, es importante, es decir, eh, uno, esas dos horas que uno pasa en una sala, pueden llegar a ser, una experiencia, emotiva, enriquecedora, enternecedora, conmovedora, a nivel, eh, a ver, te puede, una película te puede sacudir, o se puede convertir en una tortura, sí, dos horas, de una mala película, pueden ser una tortura, entonces, nosotros queremos que, la gente disfrute, y esto, incluye también, a los que les gusta, otro tipo de cine, ¿no? es decir, eh, claro, variedad, también en ese contexto tan hermoso, que es Mar del Plata, que vos después salís, tenés el mar, el contexto ayuda a estar, eh, hablando de películas, cinéfilos, no cinéfilos, cómo la ciudad, vive, el festival, el movimiento que hay, así que, bueno, eso, si la gente se va contenta, la gente de Mar del Plata, que vaya al cine, en esos días, o la gente que viaje a Mar del Plata, para ver películas, que se vayan contentos, eh, nos interesa que, el señor, de mi generación, que vaya al cine, se vaya contento, y que también, los estudiantes de cine, claro, los chicos, que estudian cine, eh, que van a Mar del Plata, también se vayan contentos, entonces, va a haber para todos los gustos, y sobre todo, lo que va a haber, es buen cine, eso es como, la meta. Una última pregunta, nos vamos despidiendo, ¿cuál fue, hasta ahora, si podés decir, la película, que más te gustó, en lo que va, del 2024? 24. Una, dos. No, no, no me animo a, todavía no, una, no, 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 a ver, tendría, no sería justo, muchas otras, este, no, y no quisiera, a ver, déjame pensar, sí, Emilia Pérez, fue una de las, más sorprendentes, no, este, porque realmente, no es lo que esperás, vos esperás otra cosa, y va por caminos, eh, y a ver si me acuerdo, de alguna otra, pero, Kind of Kindness, por ejemplo, a mí Kind of Kindness, de Yorgos, me gustó, no, no la vi, no la vi, leí los comentarios, a mí, la, la, la anterior de Yorgos, me encantó, Poor Things, Poor Things, fue una de mis películas favoritas, en el año pasado, y esta, por lo que leí, no, no me animé, sabía que además, no la íbamos a tener, es una rareza, sí, a mí me encantó, más que Poor Things, y, estoy esperando mucho, por ahí vos también, o por ahí ya la viste, la de John Baker, Anora, tengo muchas ganas, la voy a ver pronto, sí, la voy a ver, pero esa no va a ir al festival, por ahora no, no, ay, me encanta, yo hablo con John Baker, y me encanta, ese director, viste, cuando te, te obsesionás con un director, pasa, cada cual, y lo, lo adoro, lo adoro, la vea, en cuanto a la vea, te, te escribo y te cuento, dale, por favor, porque, del piel de gallina, digo John Baker, del piel de gallina, porque todo lo que hizo, me fascinó, bueno, bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, aclarar dudas, siempre se dicen muchas cosas, yo, vos también sos periodista, vas a la fuente, a ver, contame esto, vas a la fuente, la gente se quedará más tranquila, o no, los haters se dirán igual, o no, después todos cambian, después, se van dando vuelta las cosas, yo quiero siempre escuchar al protagonista. Lo que sí te tengo que aclarar, que de la misma manera que aparecieron todos los haters, apareció mucha gente del cine, muchos directores conocidos, muchas figuras importantes del cine argentino, que me escribieron para darme su apoyo, bueno, y eso para mí fue muy importante, muchos me escribieron diciéndome, me quedo tranquilo sabiendo, que sos vos, del festival, sí, que sos vos, eso a mí, para mí fue un gran respaldo, o sea, yo no dudé nunca, pero recibir esos correos de gente, que realmente, es trascendente en el cine argentino, y ama el cine, y no, y ama el cine, pero además, es gente que, que bueno, que tienen una trayectoria, que podrían opinar, que su opinión, el que escribió Dinosaurio 1, Dinosaurio 2, yo que sé quién es, no sé qué mérito tiene, para que yo, considere, lo que dice, más allá de su sentido del humor, ¿sí? fue muy divertido, Dinosaurio 1, Dinosaurio 2, pero, ¿qué hizo en su vida? No se sabe, pidámosle el currículum. Claro, no sé cuánta validez tiene esa persona, para criticarme, pero, si yo hubiera recibido, un comentario, de alguno de estos, que me apoyaron, diciéndome, Gabriel, ¿cómo? ¿por qué? ¿estás loco? Pero, me escribieron, con todo lo contrario, y eso para mí fue, un golpecito en la espalda, porque además, bueno, yo estoy acá, protegiendo, este festival, para que siga, por mucho, siga, por mucho más, muchísimas gracias, Gabriel, por, por esta entrevista, y bueno, nos vemos, allá en Mar del Plata, con Emilia Pérez, ahí en la alfombra roja, vamos a estar todos, apoyando, el festival, y por mucho cine, arte, y muchos años más, muchísimas gracias, gracias a vos, hasta luego, chao, y ya está, ¡Gracias!